Señor marido, su mujer me está diciendo que me quiere No la llena ni un poquito sus placeres No se da cuenta que el amor no equivale a billetes verdes Señor marido, ¿cómo es posible que un niño de 24 Le enamore a su mujer de 39? Mucho cuidado que si me pruebas no vuelves Si tú no la quieres, no la llamas cuando ella te dice te extraño Cuando despiertes ya será muy tarde estar en otras manos Si tú no le dices lo hermosa que está cuando se ha maquillado Es posible que otro por el Instagram se lo haya mencionado Muy rico y todo, pero pa'l amor siempre ha sido un tacaño Señor marido, cuídela Que yo no me la quiero robar, no la quiero insistir ¿Pa' qué decir así? Se lo juro, yo le pregunté que si tenía dueño y me dijo que no Yo no quise meterme en esa relación Yo no tengo la culpa de lo que pasó Yo no creo que sea un pecado Que pasó por ocupado La reina que tenía en su mano Lo siento, ya se la robaron Vamos a cantar aquí esta canción pero con la gente aquí ya creo Regretado